¿Qué es la minería de Catamarca? Lo que hemos logrado en estos años en relación a la minería es muy importante y no lo hubiéramos logrado si ustedes no hubieran participado, si ustedes no hubieran puesto la cara y el pecho para salir a decir verdades que tienen que ver con la minería. Porque la minería se utiliza en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y eso lo sabemos todos. Y en verdad se desarrolla en los países que tienen minerales, a todos en los que tienen minerales. Y de los que tienen minerales hay países muy desarrollados, como Canadá, que desarrolla la minería en todas sus formas. Y países subdesarrollados, como no los voy a nombrar para no ser agresiva con nadie, que también desarrollan la minería. Entonces, es mentira esa cosa que la minería se hace solamente en los lugares pobres porque vienen los de afuera, saquean, se roban todo y nos siguen dejando pobres. La minería se hace en todos los lugares del mundo donde hay mineral. Mineral. Nosotros tenemos un ejemplo concreto acá en el país vecino de Chile y yo siempre lo digo porque cuando hablan tan mal de la minería digo, debieran ir, algunos cuantos catamarqueños debieran ir y ver el modelo chileno. Un modelo muy respetuoso con el medio ambiente. Tan respetuoso que no tuvo ningún problema de parar un emprendimiento minero enorme, con una inversión enorme, hasta que no cumpliera con las normas que tenía que cumplir. Este es el modelo que nosotros queremos seguir en algunas cosas. Con la única salvedad que yo quisiera un desarrollo más progresivo para nuestra provincia. No quiero el caos de 50 empresas mineras al mismo tiempo porque en realidad genera mucha perturbación de la comunidad. Porque tiene que venir mucha gente de afuera, porque de golpe entran mil, dos mil, tres mil personas de afuera. Con lo que significa el impacto en salud, el impacto de la habitación, el impacto en consumo de servicios. Pero sí, tenemos que trabajar conjuntamente para avanzar en el desarrollo minero. Yo decía que a nosotros nos tocó la época flaca de la minería desde que asumimos el gobierno. Desde lo que ingresó a nuestra provincia el concepto de utilidad y regalía, que fue decreciendo año a año desde que asumimos el gobierno. Y que tiene que ver mucho con que el precio del mineral fue cayendo. Siempre digo, fue cayendo, pero tampoco es que fue cayendo a que no va acá. Sigue valiendo mucho, porque cuando se iniciaron estos emprendimientos, el mineral tenía un precio de 300 dólares y ahora sigue por arriba de los mil. Pero lo cierto es que no fue la época del auge del precio de los minerales. Aún así, apostamos a desarrollar la minería. Y yo digo, es lo que marca, lo que debe ser una política de gobierno. Porque una política de gobierno no es para el beneficio de hoy. Una política de gobierno no es para el beneficio de hoy y de lo que viene. Y en ese sentido también trabajamos e intentamos hacer un mejor manejo de los recursos de la minería. Por eso, sacamos el decreto que regulaba el uso de las legalías mineras. Para que no se sigan invirtiendo en becas, en cordón puneta, sino en obras de alto impacto social. No tuvimos por ahí el acompañamiento de la justicia y algún municipio se lo autorizó a utilizar las legalías acorde a su decisión. Sin embargo, aquellos que utilizaron las legalías bien, utilizaron las que nosotros creemos que se deben utilizar. Un claro ejemplo es el de Caño, que con lo poco que recibe de legalías, decidió invertirlo en un proyecto productivo para su comunidad, como el Polo Agrícola. En donde trabaja mucha gente. Y esa es la esencia de la minería para mí. Obtener recursos para nuestra provincia para poder desarrollar otras actividades que son las que van a ir quedando a medida que la minería se vaya retirando. Pero además, tomamos la firme decisión de hacer los controles que corresponden. El laboratorio móvil que se compró el año pasado es una muestra de esto. Los centros de control ambiental, la participación de la ciudadanía en el control, en ir a ver cómo se toman las muestras, cómo se hacen los procedimientos, poder visitar los establecimientos mineros, también saca el cuco, el mito y el fantasma de lo oculto, cuando la gente puede ver y puede participar. Hoy estamos inaugurando este laboratorio minero que también es muy importante. Y son las cosas que nosotros creemos que nos van dando garantía de que lo que se hace, o que lo que nos dicen que se hace, está bien hecho. Pero por si fuera poco, hoy recibimos el informe del dique de cola. Los que son de la Secretaría de Minería lo entienden claramente. En realidad, durante mucho tiempo, a nosotros lo que nos llegaba era lo que las empresas decían del dique de cola. Porque nunca antes se había contratado a una consultora externa que vaya y supervise y vea si lo que nos estaban diciendo era cierto y es así. Es verdad, tenemos buenas noticias con el dique de cola, estamos bien. Bueno, ese informe es público, está el acceso de todos, me decía el senador Figueroa, mandalo a la Cámara, me decía, claro que lo vamos a mandar. Pero está, para quien lo quiera ver, lo puedo ver, no estamos escondiendo nada. Creo que lo importante es marcar la diferencia. Cuando uno dice, está bien, ustedes dicen que es así, pero yo quiero poner mi contralor. Quiero saber si lo que ustedes dicen es cierto, para poder corregir lo que haya que corregir. Hemos obtenido, además, importantes convenios, lo que hicimos con FLC, con recursos que van básicamente para el departamento antropagasta de la sierra. Vuelvo a decir, el hospital de Andalgalá, el hospital de Conquilla, la capacitación de nuestros jóvenes. La capacitación es un valor, para mí, supremo, porque lo que nos pasó anteriormente es que nuestros jóvenes por ahí no estaban preparados para ingresar. Entonces, los nuestros detentraban de los cargos más inferiores. Y nosotros creemos y queremos una minería donde nuestros jóvenes catamarqueños, donde nuestros trabajadores catamarqueños ocupen lugares de jerarquía y no los más bajos. Esa es la minería que queremos, para que vamos a vivir en el año, que estamos trabajando donde es posible y que además podamos un entendimiento con todas las empresas. Las empresas quieren trabajar en Catamarca porque acá están los minerales. Y saben claramente que el único modo de poder trabajar en nuestra provincia es lograr el consenso social, el apoyo de la sociedad, que la sociedad vea que la minería realmente nos beneficia a todos los catamarqueños y no a un sector chiquitito. Por eso es que la declaración de impacto ambiental ahora incluye también la exigencia de tomar manos de una tasamarqueña en determinados porcentajes y en determinados puestos también. Yo creo que esta minería que vamos construyendo entre todos la tenemos desde ustedes, que son los que quedan en la Secretaría de Minería, los que van a seguir acá. Independientemente de quién sea el gobierno, sigan peleando para trabajar por una minería que en serio nos beneficia a todos, respetando el medio ambiente y cuidando lo que tiene que quedar para las generaciones que vienen. ¡Feliz día a todos!